Se conoció en las últimas horas un nuevo video dentro de todo este escándalo de los llamados Petrovideos que ha revelado la revista Semana. Y en este hacen específica alusión al tema de cómo atacar la campaña de Rodolfo Hernández. Y dentro de todos los videos que se han conocido, hay un ejemplo que lo dan directamente la fuente a la revista Semana. Y dicen, abro comillas, uno de los primeros, como crear hashtag, uno de los primeros hashtag que se debe crear es el de Rodolfo es Uribe. Se debía seguir el libreto de cualquiera que se enfrente a Gustavo es la ficha de Uribe, así como se hizo con Fajardo, Gaviria y Fico. Este es un solo ejemplo de lo que ha revelado la revista Semana en las últimas horas relacionado con la campaña o con el ataque a la campaña de Rodolfo Hernández. Y otra de las estrategias que se dio a conocer por la revista Semana que ha venido publicando los videos, los que han llamado Petrovideos, es que se evidencia en pantallazos, en un chat que tienen ellos, que es por donde se comunican los asesores de la campaña, donde dicen, hay que atacarlo con la desaparición y la ponen entre comillas, o muerte de su hija. Movamos la emoción de la gente, digamos que está viva, que Rodolfico, así dice literal, la tenía secuestrada para ganar votos. Necesitamos estar más activos en las redes. Recuerden que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Y crearon también otros hashtags, ya hablábamos el de Rodolfo es Uribe, pero también crearon un hashtag que dice La Patria Boba, otro que dice Buffon y Truan, alias El Ingeniero, Neonazi Criollo, entre otros. Por tal razón, queremos saludar a esta hora en RCN Mundo, a las 7 de la mañana, 34 minutos, a Oscar Jair Hernández. Él es el jefe de debate de Rodolfo Hernández. Gracias por estar con nosotros, doctor Hernández. Bienvenido a RCN Mundo. Muchas gracias. Un saludo para ustedes, un mesa de trabajo y todos los oyentes que a esta hora nos escuchan en el país. ¿Cómo reciben ustedes estas nuevas revelaciones de la revista Semana, tendientes a una campaña sucia dirigida, al parecer, desde el pacto histórico contra la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández? Para nosotros no es sorpresa la cantidad de noticias falsas y todos los ataques que se han venido dando a la campaña. Lo que sí genera una sorpresa es la revelación de dónde viene y de la forma en que lo han tratado. La manera en que han utilizado el dolor que ha vivido la familia del ingeniero Rodolfo Hernández ha sido ruin y miserable. No entendemos cómo el silencio de Gustavo Petro frente a esta clase de revelaciones se sigue manteniendo en el transcurso de las horas y en el transcurso de los días como una clara concientización de que lo que se estaba dando era cierto. Su silencio es vergonzoso, así como el silencio que ha tenido frente a la muerte del indígena Misak en la ciudad de Popayán, con quien tuvimos la oportunidad de reunirnos con su comunidad hace dos días frente a la preocupación que se había manifestado por su muerte. Esta es la hora y tampoco se dice nada. Los silencios de la campaña de Gustavo Petro le están mostrando al país la clase de pacto que ellos están haciendo por Colombia. Señor Oscar Jair Hernández, jefe de debate de la campaña de Rodolfo Hernández, también la excandidata presidencial Ingrid Betancur aseguró que Gustavo Petro está comparando dos millones de votos. Esto lo dijo en entrevista a un medio español y también agregó que los congresistas o les han ofrecido a los congresistas 200 millones de pesos como punto de partida para llevarles votos. ¿Qué dicen ustedes ante esta denuncia y si van a elevar esa denuncia ante los órganos judiciales? Muy seguramente el movimiento tomará las decisiones respectivas con el equipo jurídico. La doctora Ingrid Betancur tendrá las razones para hacer esas manifestaciones. De la misma manera nosotros que andamos recorriendo el territorio también hemos recibido denuncias mucho peores como que el gobernador de Nariño supuestamente está repartiendo las regalías del departamento para que voten con los alcaldes por Gustavo Petro. De la misma forma hemos recibido las amenazas por parte de los grupos delincuenciales no solamente en Nariño sino también en el Cauca donde les están literalmente entregando los tarjetones marcados para votar como se hizo la vez pasada y tuvimos la oportunidad de reunirnos con unas comunidades cristianas que surgen al interior de los indígenas en donde los han azotado por haber votado por Rodolfo Hernández. Todo esto se ha venido guardando un silencio por parte de la campaña de Gustavo Petro cosa que nos parece aterrador pero ya sabremos cómo actuaremos frente a esto frente a las autoridades judiciales de la mejor manera posible pero lo que se está conociendo es muy poco frente a lo que realmente está sucediendo. Don Oscar, quedan cinco días que son absolutamente cruciales en una campaña presidencial y de esta naturaleza además no teme que en esos cinco días avancen estrategias como las que ya hemos visto por parte del pacto histórico y del candidato Gustavo Petro y en el entretanto esa suerte de repliegue estratégico del ingeniero que no va a hablar mucho, que no va a dar entrevistas pues le pase factura al final en esta recta última de la campaña digamos que él ya se sentó con los estrategas y se va a dedicar estos días a atender medios de comunicación, a hacer algunas salidas digamos que también están tratando de cuidar no solamente la vida de él sino también la vida de su familia porque los reportes que se ha recibido han sido supremamente bruscos la campaña de Gustavo Petro ha sido una campaña abusiva del poder inclusive puedo contarles que el senador Wilson Arias está pasando derechos de petición a los diferentes organismos de la superintendencia de sociedades buscando quejas, reclamos que se hayan presentado frente a las empresas del ingeniero Rodolfo Hernández y cuando digo abusando es porque esa potestad que les entrega la ley para que le respondan durante los cinco días siguientes las peticiones es para hacer debates en el Congreso es para investigaciones propias del ejercicio de su cargo pero no pasar derecho de petición a las instituciones públicas para que leen información privada de las organizaciones del ingeniero Rodolfo Hernández y utilizarlas para hacer campaña esa es la clase de campaña que está haciendo Gustavo Petro y como lo dijo el ingeniero Rodolfo Hernández esto ya no es un pacto histórico de los políticos sino un pacto de criminal Señor Oscar Jair Hernández ¿Cómo están planeando ustedes el día electoral? que es absolutamente crucial en donde los testigos son múltiples del lado de la campaña del pacto histórico y de ustedes parece que la delegación por decirlo así o el número de los testigos es realmente precario es mínimo ¿Ya han pensado en aumentarlo un poco? ¿Tienen confianza en lo que pueda ser la registraduría y el proceso de escrutinio ese día? Estamos trabajando muy fuerte para tener la mayor cantidad de voluntarios posibles hay que recordar que esta campaña es una campaña que se está financiando con los dineros propios del mismo candidato no tenemos el presupuesto ni tenemos los dineros que se están desbordando en la campaña de Gustavo Petro acabamos de llegar vuelvo y le digo el popayán donde nos informan que están pagándole inclusive supuestamente 150 mil pesos a cada testigo nosotros no tenemos la capacidad económica para eso porque confiamos en las instituciones y confiamos en que la votación del pueblo colombiano va a ser tan mayoritaria que no vamos a necesitar digamos tener esa preocupación de que se vayan a robar los votos sin embargo sí tengo que decirle que a partir de todo lo que ha mostrado la campaña de Gustavo Petro sí es preocupante lo que puedan llegar a hacer con la presión de jurados con la presión de testigos con la presión de los escrutinios así que estamos haciéndole un llamado a todos los rodolfistas que quieran ayudarnos con ese día electoral a que se unan a través de las redes sociales nuestras y nos ayuden a proteger no la campaña del ingeniero Rodolfo sino nos ayuden a proteger la democracia en este país Oscar Jair Hernández jefe de debate de Rodolfo Hernández gracias por estar con nosotros un buen día para ustedes a ustedes muchas gracias muchas gracias mire Juan Manuel le tengo el dato exacto actualizadito usted sabe que el magistrado Renato Contreras del Consejo Nacional Electoral publica constantemente cómo van las cifras si él va actualizando porque él tiene acceso directo al sistema de la registraduría donde van poniendo las cifras de los de los testigos mire hasta ahora dice que esta fecha esto es con 13 de junio o sea este es el último reporte ha aumentado ha incrementado el número de testigos postulados han pasado hasta ahora de 50.402 a 59.695 el pacto histórico de Gustavo Petro pasó de 41.241 a 41.530 y la liga de gobernantes anticorrupción del ingeniero Rodolfo Hernández pasó de 9.161 a 18.065 la meta según dicen debe ser 102.000 para cada campaña por eso incluso desde la campaña Rodolfo Hernández están motivando convocar voluntarios para que sean testigos electorales porque como no lo acaba de confirmar el mismo jefe de debate Rodolfo Hernández Oscar Jair Hernández pues no tienen recursos o no quieren invertir en esos recursos para pagar los testigos electorales Rodolfo Hernández Gracias.